Un miembro de una secta religiosa guatemalteca, denunciado internacionalmente por el Vaticano, se hizo pasar como sacerdote en Nicaragua. Su nombre es Denis Antonio López Obando, un ciudadano que llegó a Estelí en el año 2017. Fue recibido por el obispo Abelardo Mata, quien le dio funciones como sacerdote en la parroquia El Carmen y en la Catedral de la Ciudad. López Obando perteneció a la secta religiosa Iglesia Católica Ecuménica Renovada y Sergua, fundada en 2003 por el ex sacerdote guatemalteco Eduardo Aguirre, bajo el nombre de Comunión Ecuménica Santa María del Nuevo Éxodo. El equipo investigativo de Juventud Presidente realizó un estudio exhaustivo sobre este caso, accediendo a un comunicado emitido por la Iglesia Católica de Guatemala, publicado en 2006. El documento fue firmado por el cardenal Rodolfo Quesada Toruño, informando que todos los presbíteros y los miembros de este grupo religioso serían excomulgados. El falso sacerdote Denis Antonio López Obando fue ordenado presbítero de la secta y sergua el 29 de octubre de 2010 en un centro de formación espiritual en Huehuetenango, Guatemala. En imágenes se observa el ritual dirigido por un obispo de la secta religiosa. Esta información y las fotografías se encuentran en la página oficial de Icergua. Denis Antonio López Obando fue recibido en el año 2017 por el obispo Abelardo Mata, quien lo ubicó en la parroquia El Carmen para que se desempeñara como cualquier otro sacerdote, dando los sacramentos a la feligresía y realizando actividades religiosas, aunque nunca hubiese estado en un seminario ni recibido la orden sacerdotal en la Iglesia Católica. También se desempeñó como docente en el monasterio San Ramón, dando clases a seminaristas. En la Iglesia El Carmen fue acogido por el padre Francisco Morales, docente en la Universidad Católica del Trópico Seco, propiedad del obispo Abelardo Mata. En este li, Denis López Obando se hospedaba en una vivienda ubicada del Hotel El Mesón, una cuadra al norte. En el mes de noviembre del 2017, el miembro de la secta Icergua fue nombrado como párroco en la comunidad San Pedro del Norte, municipio de Paiguas, donde realizaba las actividades religiosas. En marzo de 2018, el diario La Prensa hizo eco de la denuncia del falso sacerdote sobre el supuesto acoso a campesinos por parte del ejército. Sin embargo, el objetivo de este reportaje era secundar la campaña del obispo Mata sobre supuestos rearmados en el país. El 19 de abril estalla la crisis sociopolítica en Nicaragua y, curiosamente, es la fecha en la que Denis López Obando abre su cuenta de Twitter y pone este primer mensaje. Luego, esta plataforma fue utilizada para compartir los mensajes políticos de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. El miembro de la secta Icergua continuó fingiendo el apostolado sacerdotal. Sin embargo, por alguna razón a inicios de 2019, dejó la parroquia de San Pedro del Norte y se trasladó a Honduras, donde también quiso fingir ser un sacerdote católico, amparado por un carnet que el obispo Abelardo Mata le había entregado para presentarse como tal. Sin embargo, su falsa identidad no duró mucho. El escándalo salió a luz el día 11 de mayo de este año y la Iglesia Católica Hondureña emitió un comunicado sobre el caso el cual dice textualmente. Una persona que se hace llamar padre Denis Antonio López Obando y que presenta un carnet de la diócesis de Estelí, Nicaragua, no es sacerdote de la Iglesia Católica. En consecuencia, el señor Denis Antonio López Obando no puede ni debe actuar en nombre de la Iglesia para ejercer ninguna de las funciones que ordinariamente están reservadas a los sacerdotes en pleno ejercicio de su ministerio. Si se presentara anomalía en la que esta persona actuara valiéndose de la buena voluntad de algunos feligreses, se procederá inmediatamente a denunciarlo ante las autoridades competentes. Dado en la ciudad de Dandí, departamento El Paraíso, a los 18 días del mes de septiembre de 2019. Los medios de comunicación hondureños rápidamente viralizaron la información, por lo que Denis López se vio obligado a regresar a Nicaragua, donde nuevamente fue acogido por el obispo Abelardo Mata, esta vez como párroco en la Catedral de Estelí. El 9 de junio, el diario La Prensa circuló la noticia de que un sacerdote se vio obligado a exiliarse por las supuestas amenazas de muerte que recibió en su contra. El nombre que utiliza el diario es Pedro Denis Obando, sin embargo, en las fotografías circuladas por los mismos opositores, saldría a la luz nuevamente el rostro del miembro de la secta religiosa y sergua y falso sacerdote Denis Antonio López Obando. El diario La Prensa y el obispo Abelardo Mata cambiaron el nombre real de Denis Antonio para ocultar así su vínculo con el escándalo ocurrido en Honduras un mes atrás. A la fecha, en la página oficial de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, aún puede leerse su nombre, como parte del directorio oficial de sacerdotes en Estelí, diócesis que dirige el obispo Abelardo Mata. Recientemente, este obispo declaró en radiocorporación que él ayudaba a pasar por puntos ciegos en la frontera con Honduras a algunos sacerdotes. De mi territorio yo ayudé a sacar a uno que venía de Masaya, el de Monimbó, que lo saqué aquí por Honduras, he sacado a otros, aquí por puntos ciegos, como unos cuatro sacerdotes he sacado. Estas declaraciones hacen pensar que otros miembros de la secta y sergua podrían estar asignados a diferentes parroquias en Nicaragua sin que los fieles católicos se den cuenta de ello. A pesar del comunicado emitido por la Iglesia Católica Hondureña, en Nicaragua aún no existe ningún pronunciamiento por parte de la Conferencia Episcopal sobre este caso.